Misterio 51 Radio Seguimos a los ojes ¿Existen realmente? Siguenos este verano Siempre continuo Siempre hay Yo creo que no hay Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches Amigos míos, cuarto reaccionando Y en este caso vamos a continuar Con la segunda parte de Este señor, como se quiere decir El Medio Oriente También engaña a sus suscriptores Bueno, este es un vídeo de Cuántico Hater Un saludo amigo No te conocía, pero bueno Lo poco que he visto Pues me ha gustado ¿Por qué vemos este vídeo de Cuántico Hater? Pues porque dice lo mismo que os decía yo la semana pasada Que es un estafador de mucho cuidado Vamos a escucharle Bienvenidos a Misterio 51 Radio Bienvenidos a este reaccionando al lío Subió un vídeo El cual se volvió brutalmente seguido Tuvo 652.000 visualizaciones en nada En 24 horas Fui brutal Cuando me lo pasó Que me lo pasó un compañero mío de lo paranormal Me mandó un correo Me dijo Cuántico Por favor mira este vídeo Te va a encantar Me quedé súper sorprendido O sea, van a ver unas cosas Que se van Van a decir ¿Cómo es posible Que este señor tenga 308.000 suscriptores Y todos se coman con papas este vídeo Lo peor de todo es que en sus comentarios Obviamente la mayoría eran árabes Pero hay alguno que otro en inglés Hay alguno que otro en francés Y tal Que podió pues medio traducir Si le creen Y le piden que tenga cuidado Bueno No se extrañen con la repetición Ese señor menta a Dios constantemente ¿Vale? Pues como que le da miedo las cosas Por lo menos aparenta que tenga miedo Pero bueno Van a verlo Les va a encantar Vamos entonces El principio del vídeo Es un poquito aburrido ¿Vale? Este Voy a pasar directamente Porque son dos La mente está deshabitada No hay ningún tipo de Y le ponen Grabar Y se ponen a grabar ¿En serio alguno Conoce o ha visto Que hay un botón que dice Pausa? Y pueden pausar Y seguir grabando al rato Bueno bueno Alguno que otro que sí Seguro que sí lo ha visto Pero no es normal Meterte a grabar Un tema paranormal A una casa Y estar constantemente Apretando el botón de pausa Ya eso ya es muy extraño Ahora Cuando pasen las cosas Os voy a retroceder Para que lo vean Y se van a dar cuenta Que hay un corte previo A lo que pasa Luego cuando pasa algo Hay otro corte Luego va y ve Y ya no hay nada Lógicamente hay un corte Le dicen Oye compañero Salte de aquí Que ahora voy a entrar yo Como que no ha pasado nada Ya verán Ya va eh Atentos Ahí va Ven Una cabecita Verdad Ahí se asuma por la puerta Una cabecita súper real Ahí está La cabeza Tiene hasta color Telo oscuro y tal Atentos con la reacción Puerta cerrada Tira a la derecha Directamente Son las palabras Listo Hasta ese momento Hasta ese momento Darse cuenta Lo voy a poner Darse cuenta Él ve una cabeza Escucha un ruido Ve una cabeza Empieza a correr Hacia la puerta Se cierra la puerta Y cuando entran Lo primero que hace En vez de enfocar a la izquierda Es enfocar a la derecha Al piso Dándole tiempo A la persona que está ahí adentro En simplemente rodearlo Y salir despacito En ese momento Es cuando él gira Increíble ¿Vieron? ¿Vieron? Ok Seguimos Ah Otro detalle De este señor Siempre se mira a los espejos Y ilumina para atrás Este es un punto Que van a ver Que tiene una constancia Si ustedes ven Todos sus videos Porque me metí a su canal Y obviamente Comen Aprendo con el corte Bismillah El Rahman El Rahim Bismillah El Rahman El Rahim Bismillah El Rahman El Rahim Corte ¿Lo vieron? Esas cortes ¿Lo vieron? Esas cortes Son constantes Bueno Voy a pasar A los siguientes puntos No voy a hacer largo No voy a hacer largo Es que ¿Eh? Pásalo Tate un café Una cucaracha Hay que asco Ilumina para atrás Y una mano Y una mano O sea ¿Lo vieron? Se pone frente al espejo Da todo el tiempo El mundo Iluminando una cucaracha Y subiendo la linterna Despacito Despacito Cuando despacito Ilumina para atrás Aparece una mano Una esquina Una esquina Que toca Sobre su hombro Derecho Bueno Ahí están En el espejo Medir si hay algún corte No lo hay Pero hay algo Bueno Creo que no lo hay Hay algo que si hace Y es que cuando se gira Directamente a punta Hacia el lado derecho De la puerta Y no hacia el lado izquierdo Y luego hay un corto Atentos con esa reacción ¿Vale? Voy a volver a poner Los El tiempito Que le sale la mano ¿Vale? Todos pendientes Cucaracha Mano ¿La ven? Se ve perfecta La mano Es una mano De una persona No es de un fantasma No está Difuminada Ni nada Atentos ¿Eh? El pulgar Por lo tanto Esa persona está Vale Atentos ¿Eh? Va Me asusta Gira a la derecha La derecha La derecha La derecha Le da todo el tiempo El mundo Yo creo que ahí Si hay un corte Me asusta Gira a la derecha Ahí hay un corte Míralo Por lo tanto Esa persona está Vale Atentos ¿Eh? Va Fijaos cuando empieza a mover Como de repente Hay un salto Entre lo que se está viendo Y la continuidad Del movimiento De la linterna Ahí lo veis ¿No? Me asusta Gira a la derecha El pulgar Por lo tanto Esa persona está Vale Atentos ¿Eh? Va Me asusta Gira a la derecha La derecha La derecha La derecha Le da todo el tiempo Ahí que Es que tú puedes Coger cualquier editor Parar Quitarle El metraje Que tú quieras Y volverlo A poner Desde el mismo sitio Un minuto después Por ejemplo Y no Y no Y volver a hacer Ese mismo movimiento Y ya está ¿No? El mundo No ve No estamos viendo Todavía La derecha La imagen No estamos viendo Nada Ahora estamos viendo La derecha La imagen O sea Le dio el tiempo suficiente Para poder escabullirse Detrás de él Ese es el Es que es Es que es tan preciso Eso no es bueno Mira Y eso Hay que aplaudírselo Eso hay que aplaudírselo Porque Si Si Te hace creer Que realmente Hay algo ahí Que cuando llega No está Pero bueno Si lo ves Vamos a ver ¿Cuántico? Que no No enfoca bien Voy a poner la última ¿Cuántico? No Amigo En el 10 La mierda De principio a fin El vídeo Se va Ahora le da tiempo A salir Ilumina la Perfectamente Delineada Con las zapatillas Y pantalones Y todo ¿Me dan cuenta? Gira la derecha Rápidamente Suena perfecta A ver Mira Otra vez El mismo Lo ves ¿Vale? ¿Qué es esto de aquí? ¿Veis los pies aquí? ¿Veis no? La persona que está detrás Y está de lado Punto Es que Es que En serio Decirme Que no ven A una persona Perfectamente Delineada Con las zapatillas Y pantalones Y todo ¿Me dan cuenta? Gira la derecha Rápida O sea Increíble ¿Vieron? Señor Es que ¿Qué quieren que le diga? Es que Yo creo que Es el vídeo Más fácil De desentrañar Y Que sí, que sí Que es una mierda De hecho Vamos No me complico Ni le aplaudo Es una mierda Bueno Cuántico Hater Vamos a conocerte Amigo Buenas señores Bienvenido A otro capitulito Más De Cuántico Hater Otra vez es viernes Ahora sí Estáis preparados Para echar unas risas Una tarde amena Aquí con Cuántico Hater Hoy les traigo Un videazo Que se van a morir Les va a encantar Vamos ¿Qué vídeos hace este hombre? La noche con Cuántico Está Los mejores fails Bueno Fails en general Imagino ¿No? Bueno ¿Qué? ¿Qué voy a decir? Bueno Intentaré hablar con él A ver si tiene Ganas de pasarse un rato Y hacemos un día Un Un doble reaccionando Yo no sé si este conocerá A Gadepa O a Benditos Bastardos Pero si es así Salía A llorar Este es que Es que este es Hombre este Es que es más falso Que un de la ruso Cris Analiza Si es que es más de lo mismo Pero si es que no hay que analizar Si es que es una mierda Ya está Me niego Me niego Acepto un vídeo Rubius Muchísimas gracias amigos Esto ha sido Tenemos 10 minutitos Nada más de vídeo Y que cortos están siendo Tenemos 10 minutitos Le damos 2 minutos más Ya me iba a despedir Pero bueno Ya que estamos A ver que dice Cris Meet ¿Quién eres? Muy buenas Y aquí Estoy de nuevo Cris Con otro vídeo Como ustedes Estaban Todos allí ¿No? Asesina Toda su familia Para luego Quitarse la vida A él Según se dice Que Quien acude a este lugar Esto ya forma parte De Digamos De las creencias colectivas O lo que se dice en internet Pero bueno Es lo que En todos lados Ustedes van a leer Que A este lugar Se accede Solo Si la persona Puede entrar Sin ningún acompañante Y que se ingresa A las 4 de la mañana Los espíritus De la familia Pueden estar allí Presentes Son los espíritus Que están atrapados allí En esa casa Por el asesinato Bueno Como dije En internet Circula esta historia Y la imagen Del supuesto asesino ¿No? Pero bueno Lo único que puede encontrar Es esta imagen borrosa Que vemos en pantalla De quien no se sabe nada Por lo menos Yo no sé Muy bien Y Se beneficia mucho Porque no se ve Nada de atrás El celular Se desenfoca demasiado Entonces Este Es un punto Un punto a favor Para él En el caso De que esto sea Falso Pero si no hace falta Explicar esto Que no hace falta Si es que se ve Y bueno Ahí ven No vemos nada Atrás No sabemos que pasa Ahora Cuando él levanta La linterna Segundo Cuando él levanta Así Segundo a segundo Se acerca Algo o alguien Y apoya la mano Pero Yo lo miré muy de cerca Ahora vamos a hacer un zoom Para que ustedes lo puedan ver Que no es solamente Que aparece la mano allí Sino que Aparece como la mano Así como Una mano media esfumada Toma forma de mano Y agarra el marco De la puerta Hacia arriba Que es donde proviene la mano La mano viene muy de abajo Cuando él va subiendo A la linterna Sube la mano Si Atrás de él Este es un dedo Este es otro dedo Y esto como que aparece así Fumado ¿Ven? ¿Esto qué es? Y allí Y acá Si Esto Esto es lo que se va formando A su espalda Si Yo lo que voy a hacer Esto puede crearse Puede hacerse La respuesta es sí Esto se puede hacer Obviamente que se puede hacer Pero que sea un movimiento De hecho hay una parte Que me llama poderosamente La atención Eh Que no No le damos más caña a este El Y have este Esme ya Él es otro Tongo Que te cagas Y ya está Y punto Chris Smith Vamos a ver tu canal Esto Vale ¿Qué hace más o menos Paranormal Misterio OVNI Conspiración Que me pareció Interesante Buscando evidencia Paranormal Bueno echaremos un vistazo De corrientes De Argentina Provincia de Argentina Un día A ver 11 meses Díganme ustedes Hace mucho que no subes vídeo amigo Eso quiere decir Que igual El canal murió Bueno Y hay casi 10.000 suscriptores Bueno ya habéis visto ¿no? Intentando hacer un análisis A un estafador No merece absolutamente la pena Es una auténtica basura Pero si queréis Partiros la caja Me lo decís en los comentarios Y lo traemos otro día Y le ponemos fino Ahora le engaña a bobos Este del que es Meillado Como narices se llame Un fuerte abrazo Estamos en Misterio 51 Radio Abajo tenéis las formas De colaborar con el programa Intentarnos Ayudar A contribuir Más bien A mejorar Las prestaciones Tanto del podcast Como del canal Vamos a intentar Pagar un poco más A iVoox A ver si nos posicionan mejor Y echáis una mano Amigos Un fuerte abrazo Abajo os muestran más Todas las formas de contacto Y ayuda del canal Nos vemos En otro Reaccionando